Un excepcional nevada ha pintado de blanco la Ciudad Santa y todo el país. 20 centímetros de nieve caída sobre Jerusalén, entre colapsos de circulación y clima de gran alegría. En este año de la fe, venid a Tierra Santa para ver la gracia especial de estos lugares, para alentar la presencia cristiana y experimentar la alegría de la fe. Será un regalo recibido y dado al mismo tiempo. La llamada del Cardenal Bañasco desde la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Acaba un año más la Holy Land Coordination. Obispos de todo el mundo se reunieron para dialogar, rezar y ofrecer una ayuda concreta a esta tierra amada y sufriente. El 6 de enero Belén está de fiesta de nuevo en la solemnidad de la Epifanía. En la Iglesia de Santa Catalina, el custodio de Tierra Santa presidió las celebraciones. En Belén, el 6 y 7 de enero, es de nuevo Navidad. Todas las iglesias ortodoxas han hecho su ingreso solemne en la Basílica de la Natividad, en el día en el que el calendario juliano celebra el nacimiento de Jesús. Es un gran signo de esperanza para todo Oriente Medio, dice ante nuestras cámaras, el patriarca greco-ortodoxo Teófilo III. Una restauración de resultados importantes en Nazaret en la Gruta de Conón, junto a la de la Anunciación. El padre Eugenio Liatta nos explica por qué este lugar podría en un futuro cambiar de nombre.